Una sesión de chequeo y precisas indicaciones para asegurar la vida económica y social de la provincia devino el Consejo de Gobierno en Granma en sesión efectuada este sábado. Uno de los temas que ocupó la agenda fue el estado del Plan de Enfrentamiento a Ilegalidades que conduce planificación física. Se informó que de 7.000 a erradicar, la provincia presenta el 78% pertenecen a personas naturales y el 26% a personas jurídicas. Aunque es un programa a ejecutar en seis años, Granma tiene más de 1.300 viviendas ilegales que deben ser reubicadas, así como entidades como Salud Pública con soluciones pendientes. Escribano Cruz precisó la necesidad de que en cada consejo de la administración se chequee con sistematicidad la problemática. ¿Dónde está nuestro papel? A problemas complejos hay que ponerle soluciones complejas. A problemas complejos hay que ponerle soluciones inteligentes. A problemas complejos hay que ir para arriba con más sistematicidad. A problemas complejos tiene que ir para arriba con la integralidad que tú llevas. A problemas complejos de este nivel hay que ponerle la cabeza de todo mundo en función de cómo ordenar esto. Otra de las temáticas evaluadas fue el plan de viviendas del año, que son 2.767, en su mayoría a confeccionar por esfuerzo propio, con prioridad en la terminación de los subsidios. Se conoció que en los dos meses que transcurren del año se evidencia un atraso del 8% se quedó al 5%. En este sentido, se aprecian los mejores resultados en Jiguaní y Niquero. Teresa Armesto, en directo.